Como Josian, Xavier Ramírez, de 23 años de edad, fue identificado el joven que resultó herido en horas de la madrugada de este domingo 12 de mayo, Día de las Madres, en el barrio Santa Bárbara, luego de ser víctima de un atentado sicarial. El joven recibió heridas en su brazo izquierdo y tórax, según información preliminar, mientras estaba tendido en el suelo, alcanzó a informar a las autoridades que llegaron al sitio, que dos hombres en una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en varias oportunidades, huyendo hacia rumbo desconocido. De inmediato fue trasladado hasta la unidad clínica La Magdalena, donde minutos más tarde, pese al esfuerzo del personal médico, falleció por la gravedad de sus lesiones. Este hecho ocurrió hacia las 12.50 de la madrugada. De igual forma, se conoció que en horas más tarde, un joven también resultó herido tras ser víctima de atentado sicarial en el barrio San Pedro Claver. Se conoce que esta persona recibió un disparo en el tórax y fue remitido a la unidad clínica La Magdalena, donde recibe atención médica. Sobre estos hechos que afectaron la tranquilidad de la comunidad en la madrugada del Día de las Madres, las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial.